Hay una actriz que está siendo rechazada por la prensa. Te diré de quién se trata. Así es, Laisha Wilkins salió en defensa de Eduardo Yáñez y provocó polémica. Esta actriz se encuentra envuelta en tremenda polémica luego de mostrar su apoyo a este actor de telenovelas, quien golpeó la semana pasada al reportero Paco Fuentes de El Gordo y la Flaca durante una alfombra roja en Los Ángeles, California, por preguntarle su relación con su hijo. Al enterarse de este altercado, la actriz empleó su cuenta de Twitter para comentar, esto es de la semana pasada, y dijo, si no es mucha molestia, a favor de no confundir a los pseudo periodistas con los periodistas, pues traer micrófono no te hace un profesional. En otro mensaje dijo, me vale lo que digan, el que se lleva se aguanta, los actores estamos hartos del acoso y forma de estos reporteruchos, dice. Pero esto ha provocado la furia de diversos periodistas, como por ejemplo, también Jorge Carvajal del programa En Choc, que está aquí en YouTube, y muchos otros compañeros del medio que están furiosos por las lamentables declaraciones de Laisha Wilkins. Que yo lo que me pregunto definitivamente es, ¿quién la ha tratado mal? Porque que yo sepa, pues nunca ha sido mediática y nunca le ha interesado a los medios de comunicación, ni su vida personal, ni su vida profesional. Pero bueno, esta actriz ahora tiene el rechazo de todos los reporteros, que obviamente estamos a favor de Paco Fuentes, del Gordo y la Flaca, porque sobre todo, sabemos sobre todo, cómo se ha comportado Eduardo Yáñez, cuando le preguntas algo personal o profesional, él siempre se enoja. ¿Qué tal? Bueno, pues miren, Laisha Wilkins, desafortunadamente, no hay cómo defenderla. Es momento de dejar un comentario, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio, y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. Gracias.